Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 2 de este reto de cómo aprender a manifestar en 7 días. Y el día de hoy vamos a hablar de un concepto bastante poderoso que si lo aplicas de la manera en que te lo voy a enseñar, va a ayudarte a acelerar este proceso de manifestación. Probablemente alguna vez has escuchado acerca del poder al del agradecimiento. Sin embargo, vamos a hablar no de cualquier tipo de agradecimiento, sino de una manera particular y muy específica en la cual los grandes líderes espirituales o personas que han desarrollado esta capacidad de manifestar cosas casi milagrosas en su vida, una manera en la cual usan el agradecimiento habitualmente, del cual probablemente jamás hayas escuchado y te lo voy a enseñar si te quedas hasta el final de este video. Ahora, la primera cosa que debes recordar acerca del agradecimiento es que normalmente como seres humanos creemos que somos lo suficientemente agradecidos y creemos que porque cada vez que alguien me alcanza algo o me hace un favor o completa una tarea para mí o me regala comida, yo digo la palabra gracias, inmediatamente crees que eso es lo suficiente para convertirte en una persona agradecida. Y quiero decirte que eso no crea el suficiente volumen en tu vida con el fin de que el agradecimiento te ayude a manifestar las cosas que dices que quieres. Entonces, cuando tú agradeces dos o tres veces al día y luego dejas tu mente, digamos en blanco para que haga lo que quiera, te aseguro que el 90% de las veces lo que estás haciendo es quejándote. De esa manera inmediatamente anulas esas dos o tres veces que agradeces durante tu día. Yo también me consideraba una persona agradecida hasta que unos años atrás leí o estudié un libro llamado La Magia de Rhonda Byrne. Rhonda Byrne es la productora de este documental llamado El Secreto que habla acerca de la ley de la atracción. Entonces, con el fin de ayudarte a interiorizar a que tú cada una de las células de tu cuerpo interioricen y creen en este hábito real de convertirte en una persona realmente agradecida, hace unos años atrás creé una serie de videos conocida como ¿Cómo cambiar tu vida con el poder del agradecimiento? Así que en esta tarjeta voy a dejarte el enlace a esta serie de videos que te ayudarán a entrenar tu mente y tu cuerpo para que realmente te conviertas en una persona realmente agradecida. El segundo concepto del cual vamos a hablar hoy es una manera específica y muy particular como te decía en la cual los líderes espirituales y las personas que han aprendido a manifestar de una manera muy rápida sus deseos o sus motivaciones usan el agradecimiento. Y esto tiene que ver con un concepto muy simple llamado el agradecimiento previo. Es decir, a lo largo de tu vida se te ha entrenado para que tú agradezcas justo después de recibir la bendición, justo después de que recibes el favor, justo después de que recibes el dinero, justo después de que alguien hace algo por ti, luego procedes a agradecer. Pero lo que te estoy diciendo en este momento es que tienes que aprender a agradecer previamente. Antes de recibir la bendición, antes de recibir la manifestación de lo que dices que quieres, tienes que aprender a agradecer. Probablemente me estás diciendo, Leonardo, esto no tiene sentido. ¿Cómo es que yo voy a agradecer por algo que no he recibido? Y precisamente este es uno de los secretos o esta es una de las maneras particulares en las cuales las personas que han aprendido a manifestar con gran rapidez usan. Así que con el fin de ayudarte a entender este principio de una manera más específica, más gráfica, voy a usar un ejemplo que es muy común a todos los latinoamericanos. Y es que voy a usar como ejemplo algunos episodios de la vida de Jesucristo. Y probablemente estás pensando, Leonardo, yo no soy una persona religiosa. Yo no creo en Dios. Lo único que te voy a pedir en este momento es que prestes atención al concepto. Así solo lo veas como un líder espiritual. No importa, lo importante es que prestes atención al concepto. Y ten en cuenta que uso a Jesucristo simplemente porque es un personaje muy común a nivel de Latinoamérica. Porque si usara el ejemplo de otro líder distinto probablemente no lo conocerías. El primer episodio tiene que ver cuando Jesucristo estaba enseñando a una gran multitud de personas. Y lo único que tenían para alimentar a esta gran multitud de personas era siete peces y algunos panes. Así que en ese momento él necesitaba manifestar de alguna manera un milagro o algo extraordinario en ese momento con el fin de alimentar a estas personas. Y si tú te vas al pasaje explícitamente dice que Jesucristo agradeció y luego después de haber agradecido comenzó a partir los peces y los panes a los discípulos o a las personas que le estaban escuchando. Entonces lo que debes tener en cuenta aquí es que primero Jesucristo y todos los líderes espirituales lo hacen de esa manera han aprendido a agradecer antes de manifestar lo que dicen que quieren. También hay otra historia muy común y si te vas y estudias en cada uno de los episodios por ejemplo de Jesucristo o de muchos otros líderes religiosos todos hacían lo mismo. Pero voy a darte otro ejemplo cuando Jesucristo hizo este milagro por medio del cual levantó a Lázaro el pasaje dice de manera textual que cuando él llegó al lugar donde estaba la tumba de Lázaro y antes de que se manifestara digamos el milagro. Él dice agradeció al padre diciéndole gracias padre por haberme oído y luego recién después de haber agradecido procedió a realizar la manifestación. Entonces lo que quiero que tengas en cuenta es que debes aprender una vez has aprendido a agradecer hasta por la más pequeña cosa que te sucede durante tu día con el fin de evitar moverte hacia la queja. El siguiente paso y el siguiente más avanzado es aprender a agradecer previamente. Ahora probablemente en este momento estás pensando Leonardo pero qué pasa si yo agradezco antes de haber recibido y luego no se manifiesta luego no recibo lo que he pedido luego no logro obtener lo que he tratado de visualizar entonces eso me va a llevar a la decepción. Y entonces aquí aparece un concepto del cual vamos a hablar en el siguiente video que tiene que ver con la confianza y es que en realidad no confías en ti mismo no confías en que te lo mereces o no confías en Dios en el universo en la fuente infinita que puede ayudarte a manifestar estas cosas. Como te decía vamos a hablar de este principio en el siguiente video en el tercer día de este reto de cómo aprender a manifestar durante siete días pero quiero que te quedes con este concepto el día de hoy. Lo primero es que tienes que entrenar tu mente y tu cuerpo para que generen el hábito automático de estar agradeciendo hasta por la más mínima y pequeña cosa de lo que sucede a lo largo de tu día. Y segundo cuando estás en ese proceso de acelerar la manifestación de las cosas que dices que quieres tienes que aprender a agradecer antes de recibir. Tienes que aprender a generar estos sentimientos de agradecimiento probablemente muchas veces escuchaste que con el fin de manifestar más rápidamente las cosas tienes que creer que ya las tienes tienes que sentir la felicidad y el placer como si ya los hubieras recibido. Y así es como los grandes líderes manifiestan estos sentimientos previamente y es agradeciendo con anticipación antes de haberlo recibido. Espero que este video te haya ayudado a entender este poderoso principio con el fin de ayudarte a manifestar mucho más rápidamente las cosas que dices en tu vida. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en el tercer video de este reto de cómo aprender a manifestar en 7 días. Nos vemos en la próxima.